La palabra, el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Le pido que contemple el tiempo, ya que no es el tiempo acordado el que nos están dando. En primer lugar, quería decir que no nos extraña que los bloques tanto del oficialismo como de la oposición de Juntos por el Cambio apoyen esta ley. Son los mismos bloques que se opusieron al tratamiento del proyecto que planteamos y presentamos para centralizar todo el sistema de salud, incluyendo los laboratorios, para poner todos esos recursos centralizados bajo el control del Estado, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Esta ley parece que estuviese escrita por el puño y letra de los grandes laboratorios del mundo que son los que se van a beneficiar con esta ley. Creo que está claro que estos 10 o 20 laboratorios son los mismos responsables, junto con los gobiernos, de haber llegado prácticamente de cero a empezar con la vacuna de cero porque desfinanciaron todos los proyectos que había para investigar virus de estas características. Absolutamente todos. La inversión la volcaron en aquellas enfermedades que son rentables para estos laboratorios. La ley, salvo el artículo 1, que dice en una parte que hay que declarar de interés público la adquisición de una vacuna, el resto son todos artículos escritos para garantizar los intereses de estos grandes laboratorios. Por ejemplo, la prórroga de jurisdicción que implica que el Estado o cualquier particular damnificado tenga que ir a presentar la causa judicial frente a un juez en el país que decide el laboratorio. Para que nos entendamos, si uno de los laboratorios incumple, por ejemplo, entregando la mitad de las dosis que prometió o una calidad completamente deficiente, eso va a haber que reclamarlo en los juzgados de Nueva York, de Londres, de Berlín. Como si fuera poco, además, en este proyecto, Presidente, se pretende votar que el Estado se haga cargo de las presuntas indemnizaciones que deberían pagar los laboratorios. Yo le voy a nombrar a algunos de estos laboratorios, fíjese la ganancia que han tenido estas pobres empresas que lucran con la salud de las personas en todo el mundo, las ganancias que tuvieron como beneficios netos en el 2019, para que usted se ilustre de quién estamos hablando. Por ejemplo, Pfizer obtuvo en el 2019 beneficios netos de 16.273 millones de dólares. AstraZeneca, 6.600 millones de dólares. El grupo estadounidense Johnson & Johnson, beneficios netos de 15.100 millones de dólares. MERC, 9.900 millones de dólares. Estamos hablando, Presidente, de ganancias netas solo en un año. Entonces, acá se acepta sin chistar la extorsión de estos grandes laboratorios que lo único que están buscando, y como lo nombraron varios legisladores anteriormente, se sacan los ojos para ver quién hace la vacuna antes, quién llega, porque lo que quieren justamente es ver quién va a sacar más ganancias, quién va a lucrar más con la salud de las personas. Le doy un ejemplo. En la década del 50, lo nombraba recién la diputada preopinante, hubo una gran pandemia, la de la poliomielitis, que mató, dejó con parálisis a millones de niños en todo el mundo. Salk, que fue un investigador, médico, virólogo estadounidense, fue pionero en el desarrollo de una estrategia preventiva frente a la polio, y en 1955 desarrolló la primera vacuna. Fue un hecho revolucionario. Pero, ¿saben qué? Cuando le preguntaron, lo consultaron por qué no iba a patentarla, él contestó, no, no hay patente, es como si se pretendiera patentar el sol. Bueno, lo mismo sucedió con Sabin, que creó la vacuna oral contra la polio y que tampoco aceptó patentarla, renunció a los derechos de patente. Entonces, ustedes nos podrían decir, bueno, estamos en estas condiciones, no nos queda otra, pero acá se acepta sin chistar, no se dice absolutamente, no se está denunciando al mundo cuáles son las imposiciones, las condiciones de estos laboratorios que, insisto, son los responsables de haber llegado a esta situación con la pandemia y haber desfinanciado todos los proyectos de investigación. Entonces, para nosotros que somos socialistas de lo que se trata es de que toda la invención humana, el desarrollo tecnológico esté al servicio del conjunto de la humanidad. Mancomunadamente, hay decenas de miles de Sabin, de Sal, que podrían, justamente, de manera mancomunada, con una planificación en función de los intereses de las grandes... Ya terminó, en función de los intereses de las grandes mayorías, en función de los intereses de la humanidad, desarrollar la investigación científica y no hacerlo en función del lucro y de la ganancia capitalista. Para eso, por supuesto, hay que terminar con este orden social existente actualmente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.